es la copa y sabemos lo complicado que es y que si simplemente existe este partido no aquí si pierdes ya esta altura así que sabemos muy bien lo que pasó año pasado este año pues intentaremos hacer las cosas diferentes tenemos que hacer un buen papel esta noche hay que empezar a defender y en ataque pues ser nuestro nosotros mismos la copa es una competición completamente diferente y es a un partido y luego que decíamos el año pasado si la quieres ganar hay que ganar los mejores y nos toca el favorito uno de los favoritos así que estamos a tope y esto hemos dejado la mala racha atrás y ahora con muchísima ilusión y y y y